Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a tener nuestra segunda clase del tema redes y vamos a comenzar donde quedamos la clase pasada. Vamos a comenzar con algunos servicios de red que están disponibles. Hago un resumen súper rápido, pero muy macro para no olvidarnos. Las redes son aquella infraestructura que nos permite comunicar dos hosts. Los hosts, en estricto rigor, no pertenecen a la red. Los hosts están a un lado y al otro lado de la red y entre ellos utilizan la red, se meten a la red para intercomunicarse. Puede que estos hosts estén más o menos cerquita y puede ser un PC que está aquí con el PC que está en la otra oficina de más allá y utilizan medios, cables y utilizan intermediarios, un switch, por ejemplo, para conversar. Ahora, si en realidad ocurre algo como lo que ahora está ocurriendo, que yo estoy en esta zona, por aquí, estoy por aquí, aquí al medio hay mucha distancia, mucha distancia y hay aire, hay cables, hay satélites, hay fibra, hay muchas cosas adentro y acá al otro lado está usted. Entonces, ahí también ocurre el mismo fenómeno. Dos hosts muy lejanos en esta ocasión y que se comunican a través de esta gran red. Entonces, la gran red no tiene por qué ser siempre internet. Puede ser una red pequeñita, algo muy cercano, como una red personal, PAN, o puede ser una cosa más grande, como una red de área local o una red a nivel ciudad o a nivel país, si es que usted está incluso más lejos que de la ciudad. Muy bien, ahí hicimos el resumen muy, muy rápido de lo que vimos la semana pasada, pero un resumen, súper resumen. Hoy día vamos a ver algunos servicios de red. O sea, la red, la red en sí me ofrece conectarme de aquí para acá, pero es necesario tener algunas, algunos servicios y esos servicios en estricto, estricto rigor. Ok, Eric, hola, hola, hola. En estricto, estricto rigor, esos servicios no los da la red, no los da la red. Son servicios para la red, pero los servicios los dan ciertos equipos que están conectados. Son hosts, chiquillos, son hosts, un servidor, un servidor que alguien conecta en algún lugar y que ese me da ciertos servicios. Ya, por ejemplo, aquí vamos a ver en este capítulo, en lo que nos queda del capítulo, vamos a ver este tipo de servicios y otros más. Vamos a ver servicios de DHCP, DNS y HTTP. Son servicios. Algunos de ellos es muy frecuente que los dé, por ejemplo, un servidor que está en su propia casa. El router suyo, el router suyo, lo más probable es que tenga el servicio de DHCP. Lo más probable, de lo contrario, usted no va a poder salir ni siquiera hasta la esquina. No, no va. ¿Por qué? Porque el servicio de DHCP le asigna dinámicamente una dirección. Le dice, esta es su dirección, esto es su identificador. Y por lo tanto, gracias a esa dirección, usted puede salir al mundo. Así que el servicio de DHCP puede ser un servicio que esté dándose en su casa, lo más probable, o en su oficina. El DNS lo va a mover al tiro. También es un servicio, y lo explicamos el otro día, es un servicio de nombres de dominio. Permite hacer la relación entre un nombre que yo pongo en una página y la dirección realmente que corresponde a ese nombre. Y por último, el HTTP es un tipo de servicio que dan ciertos servidores en donde permiten que usted haga un cierto tráfico de lenguaje HTML. ¿Ya? Por ejemplo, eso se usa para poder navegar en páginas. ¿Ya? El video usted lo puede ver. No lo vamos a ver ahora, sino que usted puede ver este video. Y aquí viene una serie de elementos. Lo voy a explicar muy rápidamente el video porque lo vamos a ver a continuación con un poquito más de detalle. Si yo tengo un host llamado cliente y tengo acá una nube, ya sabemos que la nube son un montón de cables, un montón de fibras, un montón de satélites, un montón de intermediarios, switches, routers, bridges, modem, etc. Y se representa así. Entonces, yo tengo conectado a mi cliente y un servidor en algún lugar del planeta, chiquillos, que me da algún tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, si yo me conecto a la red y yo quiero navegar con algún navegador, entonces lo más probable es que yo invoque aquí a un servidor que me da un servicio de HTTP. O sea, aquí este hace un requerimiento de HTTP y algún servidor que va a responder, porque yo puse una dirección aquí, algún servidor me va a mandar de vuelta una página web escrita en el lenguaje HTML. ¿Ok? HTTP es el protocolo de transporte de HTML. O sea, HTTP es la forma en cómo se transporta este lenguaje HTML. El lenguaje HTML es en el que están escritas las páginas. Yo la veo bonita la página, pero lo que está detrás es HTML. ¿Ok? Entonces, yo hago requerimiento y el servidor al que yo llamé responde. Y responde hacia el equipo, responde y me entrega, en el fondo lo que yo veo es una página bonita. ¿Ya? Muy bien. Ese es un típico servicio de HTTP. Un servicio de DHCP. Estas son súper comunes. Si usted no había escuchado nunca estos nombres, ya pronto los va a empezar a escuchar normal. Esto es súper común. Hay muchos más servicios y que no son tan comunes, pero estos que vamos a ver son súper comunes. Un DHCP, que es un Dynamic Host Configuration Protocol. Este es un tipo de servicio en el cual yo, como PC cliente, yo pido una dirección. Y digo, oiga, yo necesito que usted me dé una dirección, que es mi identificación, es mi root. Porque quiero navegar por la internet, pero para navegar todos los servidores me piden el root. Me dicen, oiga, ¿quién es usted? Entonces, este servidor de DHCP Server me entrega una dirección y es dinámica. Significa que hoy día me puede entregar una, pero mañana puede que me entregue otra. Yo no veo la dirección. Yo no la veo. Pero ahí está y con esa dirección yo navego. Es muy importante que tenga dirección porque si yo, una vez que tengo dirección, voy a otro servidor que está por otro lado, por acá, por acá, por este otro lado. Y le digo, oye, yo quiero ver la página del Mercurio. Entonces, cuando el Mercurio me responda, lo que va a hacer es que me va a responder y va a responder a la dirección que se lo pidió. Y de esa forma me va a llegar a mí la página del Mercurio. Si no le responde, cuando un servidor responde y no responde con la dirección a quien le envió, ese mensaje no le llega a nadie. Pero si responde con la dirección, entonces le llega a la persona que lo pidió. Esa es la forma en cómo se establece la conexión entre los dos. Entonces, aquí tenemos y aquí el cliente está diciendo eso. Necesito una dirección para Internet, por favor. Ya necesito una información, una dirección, por favor. Y el DHCP, ¿qué hace? Te dice, ok, yo te puedo proveer tu propia dirección IP, una dirección para Internet, y alguna otra información de dirección. Yo te la puedo proveer, yo te la doy. Ok, y entonces este servidor responde y le entrega la dirección y le dice ya, tu dirección va a ser esta. Con esta vas a navegar hoy día, en un rato más, durante una cantidad de horas. A veces, al día siguiente me vuelve a dar la misma dirección. Y al día siguiente, y al día siguiente, y durante un mes me está dando la misma dirección. Y de pronto, pum, me la cambia. ¿Ya? Pero eso yo no lo veo, pero existe. Ok, yo puedo ver después qué dirección tengo en ese momento. Muy bien, ese es un servidor DHCP. Un servidor DNS, ya lo vimos nosotros el otro día, les hice una demostración con la página de NACAP. Un servidor DNS es un servidor que tiene una lista grande de direcciones Internet, con www.algo, www.inacap.cl, www.netacad.com, etc. Y al lado tiene la dirección IP que le corresponde a él. Entonces, yo no escribo la dirección IP porque yo no me sé la dirección. Yo escribo inacap.cl y el DNS me dice, mira, corresponde a esta. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo hago. Necesito saber, necesito interrogar al DNS, al servidor DNS por una dirección, por favor. Necesito la dirección de netacad.com. Ok. Lo hace, lo interroga y le pide. Oye, un requerimiento. Necesito la dirección de netacad.com. Y el servidor DNS dice, ah, aquí está la dirección de netacad.com. Es esta, mira, es la 231098131 y llega, porque él sabe, él tiene en su disco guardado que netacad.com es de esa dirección. Y responde para acá. ¿Y de dónde salen estos servidores DNS? Bueno, hay empresas, los mismos proveedores, Entel, Claro, WOM, qué sé yo, ellos mismos colocan dentro de sus instalaciones, ponen servidores DNS y estos servidores DNS conversan con otros servidores DNS del mundo. ¿Ya? La idea es que un servidor DNS tenga los nombres y las direcciones de todos los servidores del mundo, de todos, y que estén sincronizados entre sí. Entonces, da lo mismo, ¿qué servidor DNS yo estoy interrogando? Me va a responder la misma dirección IP, pero obvio, no puede ser que uno me diga que netacad está en esta dirección y que otro me diga que netacad está en otra dirección, ¿no? Ahí sería, quedaría la crema. Al principio, chiquillos, hace 35 años atrás, 40 años atrás, no habían servidores DNS. Entonces, ustedes, si querían meterse en una página, tenían que escribirla, ¿ya? Tenían que escribirla acá. Uno, qué sé yo, o 20, 200 puntos, etcétera, mire. Ahí yo metí la página, estaba guardada ahí, 200.1, 1, 1, 1, etcétera, etcétera, ¿ya? Tú tenías que saberte la dirección de las cosas. Entonces, cuando tú lograbas descubrir una enciclopedia, por ejemplo, que estaba en algún servidor y alguien te daba la dirección, mira, en tal dirección hay una enciclopedia. Entonces, tú ibas y la anotabas por ahí, porque no tenías la forma de escribir simplemente o buscar aquí enciclopedia, etcétera, etcétera. No tenías esa opción, eso no existía. Muy bien. Ok. Servidor DNS, entonces, súper práctico que me responda con esto. Bien. Ok. Bueno, acá hay una explicación del HTTP, del Hypertext Transfer Protocol, en donde yo, desde un host a un lado de la red, puedo interrogar, por ejemplo, a netacad.com. Netacad.com es el servidor de Cisco, pero netacad.com es un servidor HTTP. ¿Por qué? Porque él es capaz de, cuando yo lo invoco, cuando yo lo llamo, él me responde con una página web bonita. Entonces, yo lo interrogo, le escribo eso, puedo escribir netacad.com o puedo escribir esto, cualquiera de los dos, y él me responde con una página bonita. Ahora, se fija que lo que volvió de vuelta es esto, es una página bonita. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando es un servidor HTTP, un HTTP server, entonces él está preparado para quien lo interrogue, él devuelve la página bonita. Y después yo puedo seguir navegando por la página bonita, de acuerdo a cómo esté programada esa página. Muy bien, vamos a pasar entonces un poco más rápido a estas láminas parciales, porque estas láminas parciales nosotros ya las vimos, pero esta no. Aquí hay un tema bien importante. Fíjense que hemos estado viendo láminas en las que aparece un PC, un host que pide, y al otro lado un PC o host que es el que responde. Y a este le llamamos cliente, ¿verdad? Y a este le llamamos servidor. Bueno, esa es una arquitectura que existe y que está presente en la red, pero en muchas, muchas partes. Por ejemplo, tu PC, mi PC, no somos servidores, porque no estamos dando ningún servicio a nadie. Nosotros somos, por lo general, casi el 100% del tiempo somos clientes. ¿Por qué? Porque somos quienes pedimos cosas. Yo escribí netacad.com y el servidor de Cisco me respondió y me puso esta página que estamos viendo. Yo antes había llamado al Zoom y el Zoom me respondió con una plataforma en donde podemos comunicarnos. Entonces, eso es bastante, bastante frecuente que existan clientes y servidores. Hay, normalmente hay muchos más clientes que servidores. Fíjese acá. Mire, aquí hay un cliente, un cliente se le llama un cliente web, un cliente de correo electrónico. ¿Por qué? Porque el PC en sí es un cliente, pero dentro del PC podrían haber programas, diferentes programas, y cada uno ser un cliente de un servidor distinto. Por ejemplo, si este se llama cliente web, si este es un cliente web, cuando este cliente entra al navegador y pide una página, normalmente el switch lo va a derivar a un servidor web o llamado técnicamente servidor HTTP, porque este servidor le va a responder con una página bonita. Si yo voy a interactuar con un programa de correo electrónico, entonces este va a ser el cliente de correo electrónico y algún servidor que tiene un software de correo electrónico es el que se va a activar y me va a responder y yo voy a interactuar con ese ahora. Pero si yo tengo un cliente de archivos, se va a activar un servidor de archivos, un servidor llamado FTP, File Transfer Protocol, y que normalmente hoy día se conocen como los discos de nube, se llaman discos de nube, Google Drive, OneDrive, Dropbox y ese tipo de cosas. Entonces, si yo estoy ejecutando un software de cliente de archivos, lo que va a ocurrir es que se va a activar un servidor de archivos. Muy bien, entonces tenemos acá tres tipos de servidores para distintas cosas y muchos clientes que acceden a estos servidores. ¿Ok? Muy bien. Así que hay un rol de cliente y un rol de servidor. Fíjense que en el caso ahora vamos al servicio de HCP. El servicio de HCP es el que te da una dirección para que tú puedas navegar. Lo normal, le dije yo hace un rato, es que su router en su casa, ese router, aparte de comunicarte hacia la Internet, además, antes de comunicarte a Internet, ese servidor te dio una dirección IP y ese servidor actúa como DHCP. Eso es. El servidor actúa como DHCP. Mire, voy a conectarme acá a mi router local. Voy a... Bueno, no les voy a mostrar mi contraseña. Aquí, este es mi router local. Estoy accediendo a través de una página web a mi router local. ¿Ya? Este es mi router. Si usted, si vamos a ver en el tema de red, fíjense que él, él me dice que tiene una dirección dinámica y él va asignando direcciones dinámicamente. ¿Ok? A partir de una dirección base que es la 1.2.1.6.8.1.1. Si voy a ver acá, mire, ahí está la contraseña. Se las voy a quitar. Por acá está el servidor de DHCP. Observe, por favor, en alguna parte aquí. Debe aparecer aquí. Está. Configuración de LAN. Configuración... Servidor de DHCP. Mi router y su router, lo más seguro, casi un 100% seguro, que su router tiene dentro de todas las funciones que hace, que hace muchas cosas, tiene internamente un servidor de DHCP. Entonces, el router, cada vez que yo me conecto a internet a través de él, lo primero que hace el PC cuando se prende y se quiere conectar a través de él, el PC le pide una dirección. Le dice, oye, dame una dirección con la que yo voy a trabajar. Y el servidor le entrega una dirección. Mire, aquí dice que en la medida en que vayan entrando, esta es la dirección original en la que, la dirección con la que va a empezar a dar direcciones. O sea, al primero que se conectó le va a dar la 1.9.2.1.6.8.0.100. Al otro le va a dar la 0.101, 0.102, 0.103, etc. Esas son las direcciones con las que va a trabajar este router. Entonces, mi PC, mi PC debe tener una dirección que parte en 1.9.2.1.6.8.0.100 algo. Vamos a ver qué dirección tengo yo. Voy a entrar a nuestro, siempre bien ponderado, IP CMD. El servidor DHCP que está metido dentro del router, automáticamente, le dio una dirección a mi PC. Y yo entro al software IP Config, que es un pequeño utilitario que está en el CMD. Y aquí me dice, mire, que la dirección que yo tengo es la 1.9.2.1.6.8.0.1001. Está perfecto. Significa que antes que yo me conectara al router, otra persona en mi casa se había conectado y esa otra persona agarró la dirección 100. Pero ahora yo agarré la dirección 101. ¿Se fija usted? Y esa es la dirección. Si yo me desconecto y espero un rato y me vuelvo a conectar, probablemente me va a dar una dirección más grande, 102, 103. Porque otras personas van a estar ya conectadas con la dirección 101. Me la van a estar ocupando. Pero en este momento, solo mi PC tiene la dirección 101. ¿Quién se la dio? Un servidor DHCP. ¿De dónde está ese servidor DHCP? Es un software que está en mi router. Muy bien. ¿Qué es esta la situación, chiquillos? Miren. Red doméstica o una red empresarial pequeña. El propio router inalámbrico es además un servidor de DHCP. O sea, ese router, yo la otra vez le dije, en ese router se reúne un modem, un switch, un access point y un router. Bueno, además tiene un software que hace de servidor DHCP y asigna direcciones a los PCs que se conectan a través de él. ¿Ya? Esta es la situación. Esto. Bueno, en una red corporativa no es raro que también el trabajo no lo haga directamente el router. El router hace más bien la pega de comunicaciones y este router no tiene un servidor DHCP que va dando direcciones en la medida en que se conectan. Sino que en la red corporativa se coloca un servidor, un pequeño equipo que hace varias cosas. Puede que haga de firewall, puede que haga de servidor de DHCP y asigna direcciones. ¿Ya? ¿Qué más? Mire. Su mismo proveedor, su mismo proveedor de internet, que se yo, entel, podría él tener un servidor de DHCP en algún lugar y él darle a usted las direcciones. Esa es otra forma de obtener dirección. Pero si usted quiere navegar por una red, usted tiene que tener una dirección que se la dio a alguien. Y ese alguien son los servidores de DHCP. Pueden estar dentro de su casa y ser el mismo router. Pueden estar dentro de su oficina y ser un servidor específico que da direcciones. O pueden estar en algún lugar dentro de su proveedor de internet y que ellos tengan un cierto servidor en un equipo grande. O que dentro de un router grande de los routers del proveedor pueda tener un servidor de DHCP. ¿Ok? Pero la pega es la misma. Darle una dirección, darle una identificación a usted, un root. Muy bien. Esto nosotros ya lo explicamos respecto a las direcciones DNS. El DNS es un cierto servidor que está en alguna parte. Normalmente los mismos proveedores de internet tienen servidores DNS en distintos lugares. DNS significa Domain Name Server. Servidor de nombres de dominio. Significa que yo uso un nombre fácil como www.cisco.com, que es un nombre fácil. Y lo primero que ocurre es que se interroga a un servidor DNS que está por ahí cerca. En algún lugar cerca. Y él dice, mire, Cisco.com corresponde a esta dirección y da los números. Y entonces yo accedo a través de los números. ¿Cómo sube los números? Porque el servidor DNS me los dio. Mire, uno. Dos. Aquí. Yo le puse Cisco. El servidor DNS me dijo, ¿sabes qué? Cisco.com corresponde a esta dirección. Corresponde a esta dirección. Y esta dirección es la que me llega aquí como cliente. Yo no me doy cuenta. Esto es totalmente por debajo. Paso número tres. Entonces, yo interrogo, consulto al DNS por Cisco, me devuelve la dirección y luego yo voy, yo voy desde el cliente y accedo a esa dirección. ¿Ven? Accedo a esa dirección y le mando un correo o navego, etcétera. Bueno, les estaba diciendo entonces que un servidor DNS permite que yo ingrese un nombre y él me devuelve la dirección y luego yo accedo a la dirección. Accedo para navegar una página. Accedo para mandar un correo. Accedo para diferentes motivos y lo puedo hacer. Vamos con el siguiente tipo de servicio que está disponible por ahí. Servicio de impresión. Hay un servicio de impresión que es un tipo de servicio que está disponible en las, en algunos lugares, digamos. En donde yo puedo poner una impresora que solamente la enchufa la corriente eléctrica, pero la impresora tiene un tipo de comunicación inalámbrica. Y por lo tanto la impresora, la impresora tiene una dirección y la impresora también. También en algún lugar, en algún servidor está definido una cola de impresión. Una cola. Eso significa que si más de una persona manda imprimir de manera inalámbrica, manda imprimir a esta impresora, no se van a imprimir las dos cosas al mismo tiempo. Se va a imprimir una primero y después la otra. ¿Cómo es que hace eso? Porque administra una cola. Entra un programa primero y después va el otro. No están los dos al mismo tiempo trabajando. Muy bien. Así que este es otro tipo de servicio que está disponible a través de las redes y en forma especial a través de las redes inalámbricas. Porque esta impresora no queda conectada a ningún PC, no queda conectada en sí a ningún PC, pero tiene que administrar una cola de impresión para que no se salgan mezcladas las impresiones si más de alguien manda imprimir al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, se va a imprimir el primer trabajo que llegue y después se va a imprimir el segundo trabajo que llegue. Yo tengo una impresora en esas condiciones. Es una impresora inalámbrica. No está conectada a ningún PC y la propia impresora maneja la cola de impresión si es que mandan a imprimir más de una persona a la vez. Ok. Otro tipo de servicio que está disponible en la red. Bueno, chiquillos, vuelvo al concepto. Es súper importante que conozcamos esto. No es que Internet me ofrezca estos servicios solo por el hecho de ser Internet, solo por el hecho de que existe esta infraestructura de comunicaciones. Esta es como la carretera por donde viajan los mensajes. Es una carretera. Entonces usted dirá, oye, pero ¿cómo lo hago para echar benzina? No, sí. La carretera tiene benzineras. No, no, no. Las carreteras no incluyen benzineras. Hay empresas que se instalan a un costado de la carretera, hacen una conexión, una calle de salida y tú puedes entrar a la, a la benzinera. Pero la benzinera no forma parte de la carretera. Tú circulas por la carretera, hayan o no hayan bencineras. Pero cada cierto tiempo tú tienes ciertos servicios que alguien los puso. Acá pasa lo mismo. Un proceso de FTP, proceso de File Transfer Protocol. No es que Internet tenga discos de nube ahí ya por ser Internet. Por haber nacido Internet, entonces los discos de nube existen. No, señor. No. Hay empresas que ponen servidores. Entonces, esos servidores los conectan a Internet y ese servidor lo que hace es ofrecer un servicio de disco de nube o de servidor de archivos. ¿Ok? Eso es importante cuando ustedes estén trabajando y estén haciendo programas. De pronto van a necesitar tener algún tipo de servicio de archivo. Y no porque ustedes estén conectados a Internet, ustedes van a decir, no, es que el servicio está. Claro, hoy día hay servicios gratuitos, pero porque Google decidió ponerlos gratuitos, porque OneDrive decidió ponerlos gratuitos, Microsoft, o porque Dropbox decidió ponerlos gratuitos. Pero ojo, Microsoft y Google aprovechan toda la base instalada, por eso es que ellos no cobran. Pero Dropbox no cobra por un disco así de chiquitito. Pero si tú quieres un disco grande y que tenga sincronización automática todo el tiempo, entonces te cobra una pequeña cantidad y te ofrece un disco muy grande con una sincronización. Pero son servicios que en el fondo alguien los puso. No existen por el solo hecho de que existe Internet. Bien, entonces usted está en un lugar de la red y está conectado a Internet y usted en algún lugar usted sabe que hay un servidor. Puede que sea gratuito o puede que sea con pago, pero es un servidor que alguien puso y está al otro lado de la red. Está en algún lugar del planeta. Lo interesante es que usted puede establecer una conexión y a través de una muy buena interfase. Hoy día cada día son mejores las interfaces chiquillos. A través de algún tipo de interfase usted llega y hace llegar el archivo para allá. O puede explorar este archivo, este servidor y hacerlo venir de vuelta al archivo. Bajar el archivo le llamamos nosotros. En mis tiempos de joven, cuando teníamos que trabajar de esta forma con los servidores FTP, así se llamaron los primeros discos de nube. Se llamaban servidores FTP, servidores de transferencia de archivos. Usted si tenía un archivo que se llamaba hola.txt, usted tenía que hacer esto. Copie hola.txt al servidor FTP. .ftpserver.com 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 Usted tenía que hacerlo de esta forma. Copie el archivo hola.txt a esta dirección. Y esa era la forma, algo muy parecido. Esa era la forma en como yo subía un archivo a un servidor FTP, a la cuenta mía, a mi cuenta. Hoy día no. Hoy día usted no tiene que hacer esto. Hoy día usted pesca el archivo, lo toma con el mouse, lo mueve y lo suelta dentro de una página y ya se está subiendo. Ya se está subiendo como si fuera una carpeta. Han mejorado mucho los software de interfaz para los discos de nube, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Usted está a un lado de la red, al otro lado de la red hay un servidor con muchos discos, discos muy grandes. Usted tiene una especie de cuenta ahí con usuario y password y usted con una interfaz bonita arrastra el archivo y ese archivo va y se aloja en los discos del servidor. Y después para bajarlo, usted lo accede al servidor con un software y lo baja. O le manda un link a sus amigos para que lo bajen de acuerdo al link donde el mismo servidor le dijo, mira, este archivo quedó en tal link. Así se hace hoy en día. Así se hace hoy en día. HTTP es un servicio que ofrecen muchas empresas y que es un servicio para navegar en páginas. Ya no es para subir archivos, ya no es para bajar archivos, no es para mandar correo electrónico, es un servicio para navegar por páginas. Un servidor HTTP es un servidor web. Entonces en ese servidor hay un montón de programas que van a configurar una página. Si usted invoca ese servidor con el nombre que tiene, www.inacap.cl, entonces ese servidor le va a responder con un hipertexto, un hipertexto escrito en un lenguaje bien especial que se llama HTML. Entonces yo acá en mi servidor hago inacap.cl y lo que hace es que fue al servidor DNS. El servidor DNS le dijo que la página de Inacap era la número tanto. Accedió a la página número tanto y el servidor de Inacap le respondió, me respondió a mí con esto, con este texto. Este texto, usted me dice, ¿cuál texto, profe? Si aquí no hay texto, hay pura imagen, está bonita la página. No, si es puro texto, campeón. Mire. Ver código fuente. Con esto me respondió el servidor de Inacap. El servidor HTTP responde con esto. Este es el lenguaje HTML. Este es. Inentendible, sí, poco entendible. Si lo vemos con calma, sí se va a entender, pero es complicado, es denso. Y esto, al llegar al explorador, se ve así, se ve bonito, ¿ok? Se ve bonito al llegar al explorador. Esto es un servidor HTTP. Desde un cliente pido una página, por ejemplo, www.cisco.com y el servidor que corresponda. Oye, chiquillos, dentro de la red hay millones de servidores conectados. Pero millones, millones. Y clientes, hay billones de clientes. Entonces, cuando yo escribo Cisco.com, va a un servidor DNS, vuelve la dirección, va al servidor que tiene esa dirección y ese servidor que está por acá en algún lugar, responde con un HTML, un texto, que yo después lo veo acá como una página bonita. Lo veo así. Así funciona el protocolo. Es un servidor web. Ahí está. Escribí Cisco.com. ¡Pum! Soy. Yo soy. Ah, ya, me están pidiendo. ¿Quién me lo está pidiendo? Este cliente, el cliente número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le respondo. Aquí está. Aquí llegó un requerimiento. Están pidiendo que tú muestres la página que tienes adentro. Ok. Va la respuesta. Y esta es la respuesta, ¿ves? La respuesta es un código HTML que corresponde al código de la página web. Va en feo, pero al llegar acá, el navegador lo muestra en bonito y lo muestra así. Pero viaja feo. Y acá se muestra bonito. Muy bien. Este es un servidor HTTP. Todos los servidores web que tienen páginas adentro son servidores HTTP. Todos. ¿Ok? Otro tipo de servicio que muchas empresas conectan a la Internet. Ponen un servidor que tiene un software de correo electrónico. ¿Ok? Suponga usted que este es un servidor de Hotmail. Internet Service Provide. Proveedor de Servicios de Internet. Aquí está Gmail. Perdón. Había dicho Hotmail. Hotmail. Y acá puede haber otro correo. Gmail. Hotmail. Gmail. ¿Ok? Suponga usted que el emisor es Hotmail. Y el receptor es Gmail. ¿Cómo es posible que conversen si son servidores separados? Bueno, porque hay protocolos que establecen cómo se transfieren los mensajes de correo. Hay protocolos. Acuérdense que todo está normado. Entonces, un mensaje de correo siempre tiene una forma y que esa forma la entiende Hotmail, Gmail, la entiende el Yahoo, la entiende todos los correos electrónicos entienden la misma forma. Un destinatario, un originador, un asunto, el cuerpo, el correo, etcétera. Entonces, si yo emisor Hotmail mando un correo y se lo mando a esta persona destinatario que es Gmail, lo que va a ocurrir es que este correo va a salir de mi PC, va a viajar a la red y en la red va a buscar dónde está el servidor Hotmail que lo aloja, el servidor Hotmail que guarda estos correos y lo va a encontrar acá, se viene para acá y llega al servidor de Hotmail y se guarda en el servidor de Hotmail. Ahí queda guardado. Esto todo ocurre en milisegundos, milisegundos, muy rápido. yo mando el correo, le digo enviar, Hotmail, pum, viene, se aloja aquí. Ahora, inmediatamente hay otro programa que está revisando todos los correos que están por salir, todos los correos que están por salir. Entonces, saca una lista enorme de todos los usuarios, no solo de este, de todos los usuarios, ya, y dice ya, ¿este correo para dónde va? No, este es un correo interno de una persona de la empresa a otra persona de la empresa. ok, entonces simplemente lo mueve de aquí a otro ladito dentro del mismo servidor porque es la misma empresa. Pero este de acá abajo, no, este va a un destinatario que es de Gmail. Fíjense que usando un protocolo que lo revisamos el otro día, el SMTP, que es un puerto de comunicaciones, además, un puerto, eh, usando ese protocolo, este servidor Hotmail le envía el correo electrónico al servidor Gmail y llega acá. a una bandeja de entrada del servidor, a nivel de servidor. Y luego, dentro del servidor, dentro de esa bandeja de entrada, busca a qué usuario es el que va al correo y lo encuentra. Va al usuario destinatario el correo y le manda un mensaje a este y le dice tienes un correo nuevo. Cuando esta persona abre su servidor, su programa de correo, entonces accede al servidor y puede ver todos los correos entre ellos el nuevo que le llegó, pero también puede ver los antiguos. Así funciona. Yo, emisor de correos, envío un correo, pero en estricto rigor lo que ocurre es que queda grabado en mi servidor y yo, receptor de correo, el servidor mío recibe el correo y me avisa que llegó un correo y yo ingreso a la página y puedo ver y rescatar el correo. Solo ahí lo tengo disponible en mi PC. Antes es un juego entre servidores. Hay miles o millones de servidores de correos en el mundo. Miles, millones de correos en el mundo. Así que increíble. Chiquillos, cuando ustedes van a crear un correo Gmail y le ponen el nombre suyo andres.paiva arroba gmail.com el servidor de correo chequea si es que existe ya un correo llamado andres.paiva arroba gmail y si ya existe en el servidor que está en Chile, en el que está en Argentina, en el que está en Brasil, en el que está en todos lados. Si ya existe me avisa y me dice sabes que ya existe andres.paiva te sugiero andres.paiva 504 porque ya hay 500 antes. Ya entonces yo acepto andres.paiva 504 o cambio y le pongo otro nombre no sé bien pero todo se hace a nivel de servidor este es un servicio muy potente quiero pedirles a todos ustedes que no están acostumbrados a usar mucho el correo electrónico porque han cambiado todo por whatsapp o por twitter o por estos medios de comunicación instantáneo les quiero pedir que se acostumbren a usar el correo usen un correo todas las personas tenemos dos correos como mínimo el correo de la empresa de trabajo o estudio y el correo personal acostúmbrese a usar el correo y mantenga estas dos cuentas de correo por ahí disponibles porque va a tener que usarlo va a tener que usarlo no es opcional este es otro servicio que está disponible con servidores de correo la gran mayoría de los servidores de correo hoy día son gratuitos no solo se restringen en cierta cantidad de gigas o sea el gmail tiene que yo recuerde 15 gigabyte disponibles y si usted ya empieza a llenarlo usted tendría que pagar una pequeña suma para que no pueda seguir funcionando porque si está lleno su espacio de disco del servidor de correo no va a funcionar muy bien vamos con servidor proxy un servidor proxy miren no se está usando mucho últimamente pero al principio se usó muchísimo 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 ya el servidor proxy es un servidor que está más bien al lado tuyo de la red es un servidor que está habitualmente dentro de la empresa si está en la empresa y aquí hay muchos clientes que son los PCs de la empresa tú puedes poner al ladito al ladito de un switch o de un router puedes poner un proxy es un tipo de servidor en donde tú como cliente navegas con un servidor HTTP que está al otro lado acá de la red pero si navegaste con un servidor por ejemplo inacap.cl todo va quedando guardado en el servidor proxy toda tu navegación entonces la siguiente vez que tú vas a navegar por inacap.cl tú no te das cuenta pero la navegación tuya se desvía al proxy y el proxy tú navegas en el proxy entonces como este guardó la página de inacap tú navegas en la página de inacap del servidor proxy no en la página de inacap del servidor inacap cuando si navegas acá cuando una página cambió el servidor proxy se da cuenta dice oye mira esta página de inacap original la original cambió entonces te deja que tú navegues acá pero una vez que vuelves a navegar y la página de inacap no ha cambiado tú navegas en el proxy eso te permite hacer una navegación más rápida y sin ocupar recursos de la red porque estos servidores han ido en extinción primero porque antes las páginas eran súper estáticas y no cambiaban nada las únicas páginas que cambiaban eran las páginas de los diarios que todos los días cambiaban pero las páginas de la empresa no cambiaban nunca porque tenían sólo información estática que no cambiaba jamás hoy en día tú te metes a tu página metes tu root y tu password y las cosas te cambiaron todos los días te pusieron una prueba te cambió una fecha apareció otra cosa entonces es muy dinámico y además las comunicaciones a través de la red son muy estables en aquellos años se cortaba la comunicación a cada rato por lo tanto era súper rico poder tener navegación local en el servidor proxy hasta que se restableciera la comunicación se caía cada rato cuando yo era más cabro entonces era muy bueno hoy en día cada vez se usan menos los servidores proxy ¿ya? Autenticación otro tipo de servicio que ofrecen algunas empresas con servidores de autenticación ¿ya? La 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 autenticación tiene que ver con el hecho de que yo me me valido y yo logro identificarme que soy yo y que no es otra persona el que se está metiendo con el nombre mío con la clave mía ¿ya? Estos servicios si tú vas a meterte al banco por ejemplo lo más probable es que el banco tenga un servidor de este tipo triple A para que tú te metas y lo más probable es que el banco tenga antes que el servidor tenga un router que también tiene autenticación triple A ahora tú tú te metes a la página del banco y pones tu tu root y tu password pero tú no sabes que después de que metiste tu root y tu password pasó por un router y pasó por un servidor y recién ahí te dieron el paso hacia tu cuenta del banco y a ver tus lucas y a poder y a poder manipular tu lucas transferir qué sé yo o mirarla siquiera ¿ya? la autenticación cada día cobra más más importancia porque personas podrían querer suplantar tu mira acá estoy buscando un aparatito este por ejemplo los servidores de autenticación a veces te mandan te piden que tú pongas un código que está en uno de estos aparatitos y están sincronizados tienen un algoritmo y ahí aparece un código ahí aparece un código ¿se fijan? ahí está el código entonces esos estos servidores lo que buscan es que si tú te vas a meter con el root de alguien buscan que efectivamente ese root seas tú por lo tanto tú te tienes que saber una password tú tienes que poner tu huella tú tienes que saberte el código que está en el aparatito o tú tienes que responder a un mensaje que te llega al celular o sea es una forma de asegurarse la triple A tiene que ver con las siglas Authentication Authorization y Accountability o Auditoría ¿ya? tiene esas tres características Authentication que yo puedo puedo garantizar que soy yo número uno número dos Authorization en que ya soy yo y además estoy autorizado para entrar porque podría ser yo pero podría no tener permiso para entrar a un cierto lugar ¿verdad? así que podría poder entrar pero a ciertas partes y otras partes trato de entrar y no entro porque en algún lugar está registrado que yo puedo entrar pero puedo entrar aquí nomás a estas de acá no contra eso es Authentication y Accountability o Auditoría todo lo que yo haga al meterme a esa página va a quedar registrado en el servidor va a quedar registrado entonces el día de mañana un bandido se mete con mi cuenta logra colocar las claves logra colocar las claves me las robó logra poner el código de la maquinita del llavero ese porque también me lo robó y logra entrar a un cierto lugar y logra transferir dinero a otro lado y después yo me doy cuenta y digo oiga ¿saben qué? parece que me robaron mis cosas porque no no fui yo entonces el banco va a decir ok vamos a verificar desde dónde se hizo esa transacción y son capaces de verificar ya que tiene auditoría el sistema este servidor AAA va a verificar y va a decir esto se hizo desde un PC que está ubicado en tal parte y va a la brigada del Cibercrimen y lo pillan al amigo lo pillan porque se hizo desde un PC que tiene tal dirección y ese PC está en tal lugar entonces es súper bueno que mi banco tenga servicio de autenticación AAA es súper bueno ¿ya? así que cuando usted el banco le pida clave y le pida cosas dígale que sí nomás porque es súper bueno porque si no el banco le podría decir ok yo no le pongo clave no le pongo ninguna cosa pero yo no me hago responsable si a usted le roban una clave o le roban con su root hacen todo es su responsabilidad ya no es mía así que yo prefiero que me pida hartas claves ni un problema y que tenga que tenga código y que quede registrado no hay ni un problema si al final lo que más quiero yo es asegurarme que si algo voy a hacer con mis lucas sea yo el que lo hizo y no otra persona estos son otros servicios son bastante más sofisticados Syslog Syslog esto este es un servicio no es muy conocido a nivel de persona común y corriente no es muy conocido chiquillos y esto es un servicio que ofrecen las empresas de telecomunicaciones y permiten que los que los dispositivos intermediarios switches breaches routers que si yo envíen cierta información a un servidor respecto a los movimientos que han habido de datos que van y vienen usted comprenderá que en un servidor Syslog puede llenarse puede llenarse de mucha 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 información porque están viajando muchos paquetitos con datos para allá y para acá pero es una forma de tener cierto control y cierta auditoría de todos los paquetes y mensajes que viajan por todos lados yo me imagino que las brigadas de cibercrimen de la PDI manejan servidores Syslog para que de pronto puedan decir oye necesito saber todo el movimiento que tuvo un PC de tal persona que está en tal lugar que tiene tal dirección necesito saber todo el movimiento que hizo ese PC hacia la red y ahí aparecen todas las páginas que yo visité todas las cosas que yo he hecho me aparecen y ahí pueden pillarme en algo malo que yo ande bueno para eso se trata esto así que pero este es un tipo de servidor que no es muy conocido y es un servicio que está así que aquí tenemos chiquillos servicios de red y bueno dejémosle al profe dejémosle al profe un poquito esto por ejemplo voy a voy a a ver autenticación servidor triple A ¿sí? ok servidor de archivo utiliza protocolos FTP S etc está bien o no tan bueno ¿ves? dice incorrecto porque no los puse todos pero los dos que puse están con verde bueno usted puede responder esto y así mide su nivel de comprensión dispositivos de red básico vamos a ver un poquito más en detalle el trabajo de un switch y el trabajo de un router un poquito más de detalle pero siempre manteniendo la primera capa recuerde que este esta unidad del curso mantiene en la primera capa no vamos a quedar expertos en esto pero si vamos a conocer conceptos generales switches y routers hacen una pega en una red ¿ya? ahí tenemos un switch permite interconectar distintos hosts una impresora con cable un PC con cable otro PC con cable o un servidor ¿ya? y ese es un clásico switch Ethernet es un cable o sea un switch que es cableado no tiene este switch no tiene inalámbrica ¿ya? bueno aquí hay algunas explicaciones usted lo puede ver el video y esa es la pega que hace el switch permite además que yo pueda configurar si es que algunas algunas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer si es que yo puedo comunicarme desde uno mire aquí había muchas más cosas usted puede ver este video ahora en una red local hay un switch que administra los hosts de esa red y en otra red hay otro switch que administra los dos hosts de esa otra red si yo quiero interconectar dos redes entonces lo que debo hacer es poner routers los routers interconectan redes los PCs de este lado manejan unas direcciones los PCs de este otro manejan otras direcciones y los routers saben qué qué direcciones hay aquí y qué direcciones hay acá y yo puedo comunicarme desde un PC de un lado al PC de otro lado sin ningún problema porque los routers traducen y saben que una cierta dirección no está en este sector pero está en el otro y conversan entre los routers y logran establecer comunicación con todo bien eso es muy muy práctico cuando yo tengo este tipo de configuraciones bien aquí está hay todo un ejercicio entonces un switch aglutina los PCs de una red de área local LAN y permite segmentar y decir oye mira los PCs de este lado no pueden conversar con los de este otro porque son departamentos diferentes entonces ese switch si permite hacer ese tipo de cosas o dejar todo abierto que todos puedan conversar con todos a otro lado yo tengo otra red si ya quiero conversar esta red de un lado con la red del otro lado entonces tengo que poner routers entre medio un router a la salida de una red y un router a la salida de la otra red de la otra red cada red tiene que tener y se configuran y acá se le ponen las direcciones de este y acá se le ponen las direcciones del otro y pueden conversar esto lo vamos a programar chiquillos lo vamos a hacer en un simulador de redes llamado Packet Tracer que espero que aprendamos la próxima semana o sea perdón la próxima vez que nos veamos vamos a aprender a usar Packet Tracer alguno de ustedes capaz que ya lo sepa usar bien algunos dispositivos tradicionales de red aquí tenemos por ejemplo una tarjeta Ethernet con cable para conectarse estas tarjetas hoy día permiten velocidades entre 100 y 1000 megabits por segundo una tarjeta de red pero inalámbrica fíjense que no lleva cables sino que lleva antena y esta se comunica con un access point o con un switch inalámbrico o un router inalámbrico en cambio esta se comunica a través de cables esta normalmente es un poco más rápida normalmente y también existen una SNIC o tarjeta de interfaz de red pero que no se meten adentro del computador no se ponen en los puertos PCI o PCI Express sino que se utilizan los mismos puertos USB que tiene el computador y a través del puerto USB con una especie de pendrive pero con antenita yo puedo tener conectividad de red al igual que esta en el fondo es una SNIC inalámbrica pero a través del USB en cambio esta es una SNIC inalámbrica a través de una tarjeta de expansión PCI o PCI Express ya este el clásico el punto de partida o sea el computador yo lo lo habilito para que converse con el resto de la red a través de una tarjeta de red alámbrica o inalámbrica los portátiles los portátiles hoy en día traen incorporada una tarjeta de red inalámbrica adentro ya a veces se echa a perder y hay que comprarle una de estas porque esa no cabe pero esta si cabe la NIC USB otro dispositivo muy frecuente que podemos encontrar en las casas en las casas muy grandes donde no llega la señal bien es una repetidora una repetidora es una un aparatito que se enchufa que capta la señal de un lado la toma y la amplifica entonces la señal llega a un cierto punto en la casa algo debilitada y este repetidor toma esa señal la amplifica y la genera una señal nueva explicamos la vez anterior que cuando yo pongo un repetidor tengo que poner un nuevo nombre de red si esta red se llama casa y ya llegó debilitada casi al fondo de la casa aquí el repetidor capta esa red capta esa señal y la potencia la deja con power pero le tengo que poner un nombre diferente que es casa 1 o casa 2 o el nombre que yo quiera pero un número diferente entonces si yo estoy al fondo de la casa me voy a conectar a casa 2 porque esa es la que tiene más potencia si yo estoy más cerca me conecto a casa 1 o a casa bien no es automático tengo que conectarme a uno de los dos este es un repetidor repetidor amplificador un concentrador me parece que se los expliqué en la primera clase un concentrador el nombre en inglés es hub es una máquina son iguales a los switch chiquillos pero el concentrador solo permitía interconectar los PCs y quedaban todos conectados con todos bien usted dice sí pero es que eso es lo que necesito sí cuidado porque a veces lo que tú necesitas es un concentrador que te permita unificarlos o sea unirlos todos pero tú necesitas poder configurar que por ejemplo estos tres de acá puedan usar la impresora pero estos dos de acá no puedan usar la impresora y eso no se puede hacer en un concentrador simple llamado hub que ya no existen hoy día o casi no existen en el mercado se ha cambiado esto por un switch y el switch que de pinta es igual al concentrador al hub pero permite configurar ese tipo de cosas que estos tres accedan a la impresora pero que estos dos no accedan a la impresora eso se puede hacer en un switch no se puede hacer en un hub aquí hay un puente un puente o bridge es un tipo de elemento que une dos redes LAN dos redes LAN bien esto hoy en día casi no se hace con un bridge sino que se hace con dos routers se pone un router aquí se pone un router acá y se une en la torre de LAN pero hace un tiempo tú podías hacer un puente directo entre dos concentradores hub entre este y este podías hacer un puente con una máquina que se llamaba bridge ok pero hoy día no se está usando mucho porque no hay hub los hub son los que no se están usando muy bien la diferencia entre un hub y un switch el switch puede micro segmentar una red LAN se los expliqué hace unos días en que yo puedo decir por ejemplo si conecto seis aparatos a un switch yo incluso puedo llegar a la exageración de decir que son seis redes diferentes y el switch me hace creer que yo tengo seis redes diferentes y que entre una no conversan con la otra esto puede ser necesario en una empresa ya parece como absurdo que no que no puedan conversar entre los de uno con otro pero es que si este es todo el área de venta y este es el área de compra no tienen nada que conversar al contrario de repente hasta es bueno que no conversen pero otras áreas sí esto no se hace separar todo de todo no 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 normalmente se pueden dejar estos tres como pertenecientes a una red y estos otros tres como pertenecientes a otra red entonces el switch segmenta en dos grandes redes tres grandes redes pero no así que cada pc sea como una red independiente es como bien raro sería bien raro access point otro tipo de dispositivo explicamos un poco algunos de estos el access point es un dispositivo que aquí hay un switch aquí están conectados todos los hosts de esta red pero yo quiero conectar además de conectarlos por cable estos están conectados por cable yo quiero conectar algunos a través de inalámbrico entonces este switch de aquí no trae antena inalámbrica propia entonces ¿qué hago? saco un cable hacia un aparato llamado access point y ese access point sí da acceso inalámbrico a todos los pc que lo requieran pc celulares que se yo entonces potencio yo a mi switch que mi switch tiene bocas con cable y lo potencio con comilla bocas sin cable sino que bocas inalámbricas y queda como un switch con access point con punto de acceso esto es muy común que ocurra cuando usted en la casa tiene un router le llegó un router si usted lo mira atrás a lo mejor tiene dos o tres enchufes posibles esos son un switch con cable pero también tiene antena ese es un access point sin cable pero ambos son lo mismo son bocas disponibles para conectar equipo algunas bocas para cable y otras bocas inalámbricas no siempre queremos puro inalámbrico es más cómodo sí pero el inalámbrico llega a menos distancia 38 metros en algunos casos y en los mejores casos 70 metros en cambio el alámbrico el con cable puede llegar a 100 120 metros sin ningún problema y con la misma velocidad el otro pierde velocidad porque pierde potencia así que no siempre lo mejor es inalámbrico no siempre es más cómodo pero no siempre es lo mejor aquí tenemos la configuración de cómo yo conecto dos oficinas dos redes LAN a través de internet y eso se hace con routers ahí sí sí o sí se hace con routers ahí hay un router aquí hay otro router este router de acá conecta toda esta oficina con la otra en este caso este router está conectado a un switch y este switch tiene tres servidores este es el centro de cómputo el centro de datos donde están los datos a este otro lado hay un router pero este router además de tener conectado una impresora un pc y una central telefónica este router además tiene wifi incorporada tiene un access point incorporado y por lo tanto tiene también equipos inalámbricos incorporados acá no no se necesita porque es un centro de cómputos en donde todos los servidores están conectados por cable al switch y del switch al router y del router al mundo en este caso a la otra oficina muy bien chicos dispositivos de red básico entonces aquí tenemos una serie por ejemplo regenera señales de red débiles puede ser repetidor seguramente dispositivo que micro segmenta una LAN y reenvía datos según la dirección MAC puede ser cuál puede ser micro segmenta una LAN y reenvía datos podrá ser un switch a ver vamos verificar espectacular conecta los dispositivos finales a la red ¿qué podrá ser? ¿qué podrá ser? puede que sea un un concentrador un antiguo hub no es un hub ¿cuál podrá ser? conecta los dispositivos finales a la red dispositivos finales a la red tal vez es la NIC la tarjeta de red ¿sí? está un poco raro ahí bueno usted usted revise estas trivias porque de por aquí pueden salir algunas preguntas para su para su para la prueba de este de este video y de esta parte del curso vamos a llegar hasta los dos primeros Firewall y Router integrado los otros no los vamos a ver ya no los vamos a ver y no los vamos a preguntar ya son cosas poco más sofisticadas sofisticadas no tiene mucho sentido ¿ya? aquí está explicando el Firewall el Firewall el Firewall usted lo conoce como el cortafuego seguramente fíjense que su Router habitualmente los Router traen un Firewall incorporado los Router de hoy día traen un Firewall incorporado el Firewall evita evita que hayan intromisiones dentro de su red mire imagínese que aquí está el switch y aquí están los PCs de su red de acá hay otro switch y un servidorcito resulta que alguien de acá afuera que está conectado a internet podría querer meterse adentro y hurguetear su PC bueno el Firewall es un software normalmente es un software en algunas empresas ponen una máquina un servidor que hace de eso hace de Firewall más potente y por ejemplo si yo acá desde adentro de la red llamé a la página del Mercurio entonces sale por acá el llamado a la página del Mercurio el Mercurio responde y vuelve y va a entrar cuando va a entrar el Firewall le pregunta a ver dónde va usted quién es usted yo soy el Mercurio ok y para dónde va doy a ida doy a ida donde un PC que me llamó cómo se llama el PC que lo llamó PC1 ok voy a revisar dice el Firewall voy a revisar si es verdad que el PC1 lo llamó usted y como el Firewall tiene tiene registrada la llamada de cuando el PC1 llamó al Mercurio la tiene registrada y dice ah sí hace hace cuatro milisegundos el PC1 llamó al Mercurio y ahora viene llegando el Mercurio ya que pasa entonces que pasa y lo hace pasar le permite el paso pero si un bandido acá quiere meterse entonces el Firewall no lo va a dejar entrar porque el Firewall no va a tener ningún registro imagínense que aquí está Andresito Andresito se va a meter y dice a ver permiso oye aquí quiero entrar ¿quién eres tú? Andresito ¿y quién te llamó? me llamó un PC de ahí adentro hace un ratito me llamaron que viniera a ver déjame revisar y Firewall no tiene registro de que lo hayan llamado entonces dice no Andresito nadie te llamó aquí así que fuera 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 el Firewall vive vive haciendo eso rechazando gente que se quiere meter porque hay gente que se quiere meter a todas las redes para sacar lo que sea para sacar lo que sea para robar claves para robar archivos uff uff el Firewall es una tremenda hace una tremenda pega en acá en esto ok ahí está fíjese si hay una llamada de acá adentro la azul salió y este respondió entonces pasa bien y todo perfecto pero si alguien de afuera se quiere meter sin haber sido llamado lo bloquea el Firewall hace fuertemente esa pega otra pega que hace que usted puede configurarlo usted como papá el día que sea papá mamá usted puede configurar el Firewall y decirle sabe que aquí a esta red del Firewall para acá no puede no puede entrar ninguna ningún sitio que sea que se yo del tipo triple X no pueden entrar y usted lo registra aquí y ningún sitio aunque aunque de acá adentro los llamen a los sitios no van a poder entrar usted cuando sea papá mamá lo va a querer hacer hoy día no a lo mejor usted quiere que entre en todos esos sitios no lo sé pero el día que usted sea papá mamá y que tenga hijos ya adolescentes usted no va a querer que entre en esos sitios entonces ahí lo va se hace en el Firewall esa cosa se configura en el Firewall ok toda la negarle el acceso a ciertas páginas negar el acceso hay varias cosas que se hacen ahí vamos a verla en un rato más aquí está el Firewall protege los hosts el H1 y el H2 él se encarga de proteger estos hosts para que son PCs para que no entren no entren los intrusos los que no fueron llamados si desde adentro llamaron a alguien entonces el Firewall los deja pasar porque el Firewall lleva un control de lo que de lo que de quien a quien llame yo ahora si estoy si yo estoy metido estoy llamando a páginas que son abiertamente peligrosas que todo el mundo sabe que tienen virus me va el Firewall me va a dejar pasar pero el antivirus del propio PC es el que va a advertirme va a decir oiga tenga cuidado vienen virus ahí y bueno ahí yo veré si yo le hago caso o no chiquillos lo que les expliqué el otro día un Switch un Firewall y un Router estas tres cosas ya están ah y un Access Point inalámbrico estas tres cosas están incorporadas en el Router que le pusieron a ustedes porque el Router que le pusieron a ustedes de este tipo es un Router integrado es un Router integrado trae todas las cosas ahí metidas adentro las trae todas incluso acá no se menciona pero trae un modem también fondeadito por ahí adentro así que eso es un el Firewall es un excelente protector todos los Routers de hoy día traen un Firewall disponible voy a anchar de nuevo a mi Router ojalá no aparezca la la clave de nuevo tiene que borrar la clave ya y si me voy aquí avanzado control de red ya control de acceso y aquí yo puedo empezar a definir listas negras blacklist decir oye no pueden acceder al Facebook no pueden acceder a este no pueden acceder a este otro y aquí se pueden hacer todos esos controles esta parte del Router es el Firewall ¿ah? usuarios avanzados mire uy aquí hay algo peligrosísimo peligrosísimo servidor de MZ esto está dentro del Firewall servidor de MZ des militarized zone zonas sin militares zonas sin cuidado uff tengan mucho cuidado con esto está apagado mi servidor de MZ pero acá esto es imagínense que yo tengo acá en mi PC tengo en mi PC tengo una carpeta que se llama juegos C juegos o películas C películas y ahí tengo películas entonces yo quiero compartir mis películas con todo el mundo las quiero compartir entonces llego y me meto aquí a una zona del Firewall que se llama DMZ lo activo yo no lo voy a activar ahora y le digo que la carpeta C películas la puede ver cualquier persona cualquier persona puede meterse y ver esa carpeta y llevarse las películas si quiere porque yo soy muy generoso y convido mis películas a todo el mundo entonces ¿qué va a pasar acá cuando una persona venga y se mete y diga hola permiso señor Firewall voy a entrar ¿quién eres tú? yo soy hacker ya ¿y quién te llamó? nadie no me llamó nadie entonces ¿no podía entrar? sí, sí puedo entrar porque ahí adentro hay un PC que tiene abierta la zona desmilitarizada y compartió la carpeta películas está compartida así que yo voy a entrar y voy a copiar algunas de las películas que él tiene y el Firewall le da el pase porque usted le dijo al Firewall que la carpeta películas la podía acceder cualquier persona ¿quiere preguntarle algo? ¿para qué podría servir eso del DMZ? ¿algún uso útil? si usted quiere si usted quiere poner un servidor en su casa y quiere compartir cosas quiere dejar archivos para que la gente los saque o coloque archivos ahí o saque archivos de ahí mire yo le voy a contar algo que a lo mejor usted ni sabe que ya tiene activo su servidor de DMZ todas las personas que usan los softwares del tipo Torrent U-Torrent BitTorrent y todos esos Torrent abren su disco sin saberlo y está abierto su disco y las personas le pueden acceder a su carpeta donde comparten cosas con Torrent porque con Torrent usted accede a buscar software película en los PCs de otros bueno hay otros que acceden a su PC a buscar películas juegos y cosas Torrent es una fuente de flujo de virus y de problemas además que una es un medio de pirateo porque usted va y consigue un software o consigue una película por la que debería pagar y no paga y la roba ahí tiene el servidor DMZ andando ahí lo tiene andando falla Torrent así que chiquillos cuidado con la DMZ zona desmilitarizada en donde usted autoriza que una persona se meta a se meta a instruciar en su PC en donde usted le dice cuando usted tiene Torrent usted también sin saberlo le dice que abra ciertas carpetas en donde usted tiene cosas y los demás pueden ir venir y sacarla bueno de eso se trata el Torrent que compartan cosas el problema es que comparten cosas que tienen licencia y eso no está bien así que esta es una peguita del Firewall esta es una peguita del Firewall muy interesante muy muy interesante sigamos yo alguna vez probé el Firewall creé una carpeta habilité la DMZ le dije que esa carpeta estaba compartida y después desde Inacap me metí y me metí a mi PC y accedí a la carpeta sin ningún problema sin poner clave nada me metí desde cualquier PC y accedí a la carpeta peligroso a lo menos ya esto del IDS no lo vamos a no lo vamos a ver es muy técnico no tiene mayor sentido que lo hagamos ok muy bien muy bien vamos a pasar ah perdón aquí vamos a ver algunas cositas interesantes 5331 vamos a ver algunas cositas interesantes en las redes hoy en día se está usando mucho que tú quieras integrar cosas antiguas con las cosas nuevas resulta que las cosas antiguas muchas veces no respetan ningún protocolo porque en los tiempos en que se hicieron no existían protocolos ni de seguridad ni de nada por lo tanto hay que tener alguna algún cuidado cuando usted quiere poner un equipo que es antiguo integrarlo a la red y ponerlo porque tal vez no va a ser capaz de tener ni el más mínimo ni la más mínima seguridad cuando tú conectas un equipo a la gran red del mundo expones de alguna manera ese equipo a la red y por lo tanto los que te defienden los antivirus los firewall los que te defienden puede que no logren entrar a un chip como este por ejemplo que es una máquina que que tiene algún tipo de protocolo que hoy día no existe así que se les pide que tengan mucho cuidado cuando integren equipos muy antiguos los sistemas que se llaman sistemas legados o sea herencias antiguas tengan cuidado cuando los incorporen busquen por último si existe alguna maquinita o algún software que se le pueda poner a estos para que se integren a los protocolos actuales de seguridad la seguridad es de las cosas más más complejas que hay que manejar en la red porque en teoría chiquillos escuche bien en teoría si usted sabe un poquitito más de lo normal usted puede conectar cualquier computador de la red a cualquier otro computador cualquiera a cualquiera mal que mal estamos todos conectados por lo tanto hay que saber un poquito más para meterse para bypasser las claves para pasar por el ladito hay que saber un poco de algunas cosas y usted puede meterse casi a cualquier lugar digo a casi porque hay algunos protocolos de seguridad que son muy muy estrictos y que cuesta muchas horas o días o meses lograr descifrar claves y meterse y cuando usted ya logró descifrar la clave ya la clave ya la cambió ya el sistema hay algunos sistemas que cambian la clave cada cada un segundo pero es una clave interna que se clava no la clave que usted puso sino que esa clave tiene que durar más tiempo pero cada un segundo cada cinco segundos cada diez segundos van cambiando unas claves internas entonces si usted logró averiguar una clave interna a los cinco segundos ya no sirve así que hay que tener cuidado ya parte integral de las redes no es solo la parte lógica y de las comunicaciones también son cosas como esto los patch panels los paneles de conexiones donde miren la cantidad de cables que están en los diferentes enchufes y hay que hacerlos así bien ordenaditos no no puede tener el despelote el desorden un plato de tallerines ahí porque no no va a funcionar va a tener problemas va a va a confundir una línea con otra entonces hay que tener bastante bastante cuidado para eh ordenar esto no nos va a tocar a nosotros como informáticos pero pero tal vez si alguna vez falla algo y usted va a ver un panel de conexiones y encuentra algo más desordenado que esto entonces usted puede pedir que lo chequee que alguien un especialista lo chequee porque no corresponde que esté todo desordenado cuando hay desorden hay descontrol y hay desconfiguración yo hice eso usted hizo de estos así y así de bonito o no si es un catete así tener que acomodarlos completo si pues si pero tiene que quedar bien porque después usted que hace esto y queda todo funcionando usted se va y cuando algo falla como voy a saber cuál es el que corresponde al pc de tal parte de tal oficina entonces aquí hay que ponerle también un un rotulito una una etiqueta chiquitita con un código no chiquillo esto es es un tema es un temón bueno y esta red esta red parece que es bastante grande ya ok ahí está aquí hay este es un switch Cisco un switch grande 52 puertos imagínese y este es un switch totalmente configurable que es un switch configurable para que usted los conozca no nos va a tocar hacer eso mire este es un inyector de power over ethernet algunos de estos switch están conectados por ejemplo aquí está conectado por ejemplo una antena pero resulta que la antena no solo necesita va a recibir una señal y la va a mandar y la va a echar aquí sino que la antena también necesita energía entonces la antena hay que conectar hay que enchufarla a un cable energía resulta que la antena está a 100 metros de este switch y entonces hay que tirar un cable de estos UTP cable de red de 100 metros hasta donde está la antena y también hay que llevar energía eléctrica donde está la antena lo cual es una lata tener que llevar tanto el cable de red como la energía eléctrica hasta allá entonces existe una técnica en la que usted puede energizar la antena a través del mismo cable de red y el cable de red le dejan dos hilos dos pelos del cable de red para que energice la antena y eso se llama power over ethernet o sea energía potencia a través del mismo cable ethernet y aquí hay un aparatito que es un inductor de energía para que le inyecta energía a través de los mismos cables de la red yo tengo un router que le inyecta energía a través del cable de red a la antena exterior que tengo en la casa y la antena se auto energiza desde el mismo cable de red interesante se llama power power over ethernet muy práctico para que evita tener que andar evita tener que andar colocando un cable adicional ya aquí hay un este es un inductor para la energía a través de ethernet aquí aquí hay algunos aspectos que son propios de de cisco de los controles que se pueden hacer si tú tienes una red ya tan grande a nivel país y puedes tener diferentes servicios entonces tú puedes llevar un control y cisco te ofrece algunos te ofrece algunos software de monitoreo para que tú estés chequeando cuál red está operativa cuál red se cayó etcétera no no tiene mucho sentido que revisemos nada de esto bien ok muy bien muy bien muy bien y aquí vamos a terminar no esto no lo vamos a ver si usted quiere ver algunas herramientas algo vimos la otra vez algo vimos vamos a si usted quiere lo revisa chiquillo pero yo no voy a no voy a indagar mayormente en esta estas son herramientas que se pueden usar para todo el tema de red nosotros vamos a hacer un nuevo taller en unas cuatro semanas más tres a cuatro semanas más un taller en donde vamos a vamos a construir un cable de red a lo mejor usted ya lo ha hecho y si no lo ha hecho nunca entonces lo vamos a hacer un cablecito de red si usted necesita un cable de red en su casa más larguito de lo normal de unos cinco metros entonces podemos hacerlo y usted se lo lleva a su casa es suyo ya me inscribo al Felipe necesita uno yo igual si pero vamos a poner un límite sí porque no se van a ir con un cable de 50 metros los bandidos sino que vamos a ya pero va a ser un lunes unos tres o cuatro lunes más después de la prueba vamos a hacer un pequeño taller y vamos a le vamos a enseñar cómo se hace usted va a hacer uno del tamaño que le acomode y una vez que comprobemos a través de una herramienta hay una herramienta que es un probador este de aquí para comprobar que quedó bueno el cable que está bien entonces usted lo que va a hacer es que se lo va a llevar se lo lleva y ahí tenemos tenemos una experiencia súper buena y vamos a mostrarle que hay al menos dos estándares para hacer cables de red y usted puede usar para uno u otro algo así que las herramientas que se utilizan esto lo vamos a ver en la práctica porque no hay nada más que verle es un tema práctico de hacer un cable de red y de ver de qué se trata el tema bien aquí de hecho aquí está bastante explicado y cuando veamos cuando estemos en el en el taller no vamos a trabajar ni con coaxial ni con fibra vamos a trabajar con par trenzado cable del tipo UTP y para ese cable que vamos a ver acá que es de esta forma vamos a enseñarle cómo se abren y después cómo se conectan porque tiene una tiene una tiene una lógica el cable tipo A se conecta así y el cable tipo B se conecta de esta otra manera y cada uno sirve para un fin ligeramente diferente uno del otro ya usted se aprende los códigos colores después y usted ya se pone experto y puede hacer un cable red así que tenemos ya dos preinscritos pero ya les voy a avisar cuando cuando les avise se inscriben de verdad por ahora solo les anuncio lo que viene acá pero como les digo esto lo vamos a ver así por encimita no lo vamos a ver mayormente yo me sé lo la distribución de terminales de cable el B el A nunca me lo he aprendido pero la B es la que me aprendo yo blanco naranjo naranjo blanco verde azul blanco azul verde blanco café café listo verificar perfecto ha seleccionado correcto todos los cables y de esta forma garantizamos que la comunicación se va a se va a realizar de buena manera ya pero esto lo vamos a ver en la praxis en la práctica en el taller si usted no quiere venir al taller no puede venir al taller se entiende le insisto no son obligatorios entonces usted puede practicar acá más que suficiente ya y aquí está la mira hasta cómo se arma el cable de red está el video explicatorio pero es encachado hacerlo así que si usted puede venga a ese taller que es una que vamos a ver cable fibra óptica esto no lo vamos a ver usted puede revisarlo para conocer de qué se trata pero esto es un tema delicado que se necesitan incluso herramientas tremendamente sofisticadas y caras no no es para que lo haga cualquier persona con el alicate de la casa ya así que esto se necesita en herramientas bien particulares así que esto puede usted leerlo revisarlo pero no no vamos a hacer taller de eso de hecho entiendo que está la herramienta para hacer uniones de fibras ópticas en INACAP pero está pensada en los técnicos en telecomunicaciones cuando ellos están viendo el ramo de fibra óptica hay un ramo completo de fibra óptica chicos eso es lo que quería contarles el día de hoy voy a dejar de grabar un saludo un saludo